El cielo está tan triste en la madresa Te duelo, te deseo y se lleve el amor Y ahora como hago para su importancia El frío de estar solo en esta ciudad La voz y tu presencia de corazón En casa cada cosa me habla de ti Como hacemos luego algo también Que mi alma se muere por ti Quizás si tú me pensarás Si cuando amo puede bailar Si siempre es tanto como yo Que cada instante te amo más Te pido de un mejor de este silencio que hay Entre la misma sucia y el lugar Para cuidarte solo en ti Hasta la mañana Ay, queda muy bien un gringo No sé como en mis manos Yo ya no sé, no sé, no sé, porque usted ya ha sido Ingresas Nos deshacen hoy en estos días En el mundo de la humanidad Perdida en el desierto ya no quiero estar Aunque sé que mañana voy a ir Quizás si tú me besarás Si con tu amor me bailas Si sientes tanto con vos Que a cada instante te amo más Yo pido por déjame romper Este silencio que había en mí Entre mis brazos Hay lugar para cuidarte Solo a ti Y es imposible Ya no prenderé Más noches sin tu piel Te vuelves Ve a mí Ando olvido Están solo, no sé La soledad Si sueño a los dos Es que silencio sin volver Es tan difícil Ya no viviré Mi sueño sin tu amor Yo te pido Espérame por qué No puedo estar lejos de ti No puedo estar lejos de ti Un imposible Ya no viviré Mi sueño sin tu amor La soledad Mi sueño sin tu amor Es que silencio sin tu amor Es que silencio sin tu amor Ya no viviré Mi sueño sin tu amor Yo te pido Pensarán por qué No puedo estar lejos de ti Un imposible Ya no viviré Mi sueño sin tu amor Hasta la pasión Hasta la pasión Hasta la pasión Hasta la pasión Hasta la pasión